¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo aplicar esas sombras de aquí, que es, la verdad, súper fácil y rápido de hacer. ¡Súper, súper fácil! Y ahorita van a ver... Es perfecto para principiantes y apenas están empezando a maquillarse los ojos. Estas sombras son bellísimas. Para cualquier ocasión especial o si van a ir a la escuela o el trabajo y no tienen mucho tiempo, se pueden hacer esto rapidito y se van a ver bellísimos. Así que si buscan un maquillaje así, espero les guste este y ojalá les ayude el tutorial. Antes de empezar, si eres nueva a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos y déjenme un like y corazoncitos, rositas y estrellitas en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a usar el corrector Femi de Maybelline como un primer para las sombras. Van a ver que ahorita va a cubrir muy bien lo oscuro, lo rojo y las venitas que se ven ahí en mi párpado. Y es por eso que me encanta usar un corrector. También lo pueden usar como dos o tres tonos más clarito que el tono de su piel. Y si ustedes no se limpian las cejas de abajo, como yo ya lo hice, nomás difuminan el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas, que quede bien difuminado y el tono parejo en el párpado antes de seguir al siguiente paso para que también las sombras se puedan aplicar y difuminar bien. No lo voy a sellar, voy a ir directamente con las sombras. Voy a estar usando esta paleta de sombras de Rimmel, se llama Crimson, voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brochita de Anastasia número A13 y lo voy a aplicar en toquecitos primero en todo el párpado. Así agregue dos capas para que el tono se vea así parejo en el párpado. Y es muy importante aplicar la sombra antes de que se seque el corrector porque luego pues no se va a ver bien, el tono no se va a ver parejo, pues las sombras no se van a ver bien. Así que aplíquenlo cuando el corrector todavía esté cremosito. Después de que quede en el párpado antes de que pase más arriba de la cuenca con la misma brochita sin tener mucho del producto lo voy a empezar a difuminar y para hacer eso ayuda a si estiran el párpado levantando las cejas y así no más en toquecitos voy a empezar a difuminar la orilla y la sombra se va a mover un poco más arriba y es muy importante que quede más arriba de la cuenca para que esté visible cuando miren hacia adelante y así las sombras resalten más. Si lo difuminen en movimientos circulares o de un lado al otro o así también en toquecitos pues traten de no aplicarle mucha presión para que no se mueva el corrector. Nomás así levemente difuminen la orilla hasta que la sombra quede bonito y difuminado. Antes de aplicar la sombra en el párpado voy a agarrar esta de aquí usando una brocha pequeña y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja para darle ese brillo al hueso de la ceja que resalten y sean bonitas las cejas y también claro pues para las sombras que se vea mejor con un poco más de brillo. Yo lo aplico abajito del arco de mi ceja y luego lo difumino un poco más abajo. Aquí también pueden usar un iluminador de un tono blanquito o rosita y lo quería hacer ahorita antes de seguir con las sombras porque el corrector todavía está cremosito y eso va a ayudar para que resalte más el brillo de la sombra. Y ahora para la sombra de brillo voy a estar usando esta sombra de líquido de LA Girl Dream Glitters en el tono Sugar High y lo voy a aplicar todo en el párpado que quede bonito y cubierto y voy a parar otra vez en la cuenca porque al momento de difuminarlo que voy a usar esta misma brochita levemente otra vez así lo voy a empezar a difuminar. Voy a tratar de hacerlo sin producto o sea con poquito producto o nada en la punta de esta brochita y así levemente otra vez estirando el párpado voy a empezar a difuminar la sombra de brillo para que se vea bonito así no se note pues en donde para el brillo y así para que también se vea bonito y difuminado un poco más arriba de la cuenca que no cubra todas las sombras la sombra mate donde se ve bien difuminado que no cubra todo eso nomás difuminándolo un poquito más abajo de eso yo creo que este es mi tono favorito de la sombra de líquido de Allegro tienen varios tonos y les voy a dejar todos los productos que uso en el botoncito que se ve en la pantalla que dice ver productos y ahí van a ver la lista incluyendo este y sombras de líquidos de otras marcas para que tengan más opciones ahora voy a agarrar esta sombra de aquí de la misma paleta de Rimmel voy a usar la brochita de Profusion número ES6 y lo voy a aplicar en la parte de abajo desde la esquina interior hasta la esquina exterior si quiere usar la brochita que viene en esta paleta que es una brocha pequeña que uso casi todos los días nomás que no la encuentro pero nomás asegúrense de usar una brocha pequeña para no empezar con mucho del producto en la parte de abajo especialmente si se aplican sombras oscuras nomás empiecen con un poquito del producto y pues con una brocha pequeña aplíquelo lo más cerquita que puedan a la raíz de las pestañas y luego lo difuminan un poco más abajo ahora voy a agarrar el delineador de lápiz negro de Allegro y lo voy a aplicar en la línea de agua solo para que los ojos se vean un poco más intensos hacia alrededor de los ojos y se ve bonito el maquillaje pero no tan dramático si no quieren que sus ojos se vean pequeños brinquen este paso o aplíquense uno de un tono beige o blanquito ahora voy a agarrar este delineador de líquido de Maybelline Lines Stiletto y solo voy a hacer un delineado finito algo sencillo arribita de la raíz de las pestañas no voy a hacer la colita del delineado ni nada nomás así sencillo solo porque las pestañas que voy a usar a veces se nota la bandita y como eso no se ve bien para cubrirlo ayuda si se aplica un delineador muy oscuro arribita de la raíz de sus pestañas esas pestañas pues dice son las que me voy a aplicar son de Anastasia en el estilo Oh My y pueden ver pues la bandita así es muy finita y transparente pero si se nota y no me gusta eso y antes de aplicar las pestañas asegúrense que el pegamento esté un poco como pegajoso para que se pegue muy bien cuando la primera vez pues que se lo aplican eso ayuda demasiado y estas pestañas están largas pero no son tan dramáticas y me encantan y ahora me voy a aplicar el rimel de Maybelline Lash Stiletto en las pestañas de abajo y ahorita van a ver la diferencia por eso nunca quiero brincar este paso porque se nota mucho la diferencia con las pestañas o sea con rimel en las pestañas de abajo como resaltan más teniendo el rimel y pues ese es un paso que no quiero brincar y este es contra el agua y me encanta como se para las pestañas pero si este maquillaje también se ve súper bello sin pestañas postizas así que si quieren o si no tienen tiempo nomás no les gusta pestañas postizas nomás enchínense las pestañas y aplíquense rimel y también se va a ver igual de bello este maquillaje así que espero y si les gustó y ojalá se les ayudó el tutorial quiero que me digan en los comentarios que le dan del 1 al 10 y no se les olvide a dejar sus corazoncitos rositas y estrellitas en los comentarios y pues muchísimas gracias por todo su apoyo yo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye